Exigen que se cumpla el incremento en dos tramos de 500 soles y no 200 como pretende el gobierno. Explíquenos por favor. El gobierno plantea 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre. Y recordemos que ha incumplido el convenio del 2023 para ser aplicado el 2024. Entonces nosotros decimos que el acuerdo debe cumplirse. 250 soles en marzo, 250 soles en noviembre. Entonces la política de Estado, la situación económica, la pérdida de poder adquisitivo, de la remuneración de los docentes no se está tomando en cuenta. Y con esta suma que el gobierno ofrece no colme expectativas y repito, fundamentalmente está violentando la constitución y la ley. Si no hay solución, huelga nacional el 21 de octubre. Mira, la última Asamblea Nacional de Delegados ha acordado desarrollar una huelga nacional que es en sí la última medida que la constitución ampara ante la desatención y postergación del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de la constitución, de la atención a derechos laborales que han sido acordados en convenio colectivo. Para nadie es un secreto que nosotros hemos venido desarrollando medidas siempre sin afectar al alumnado, siempre sin perturbar el año electivo. Hoy repetimos esta situación impulsando una huelga escalonada que va a tener presencia inicialmente en cuatro regiones del país, Arequipa, Loreto, Ica y Tumbes. Y de no haber atención de parte del gobierno, seguirán incorporando otras regiones del país hasta terminar en una huelga nacional. Entonces, la oportunidad del gobierno, la oportunidad del Congreso de la República para que de manera concreta, coordine y atienda la justa problemática del magisterio, que pasan por asegurar ese 6% del PBI para educación, que va a permitir enfrentar los grandes problemas del sector, para asegurar el respeto al convenio colectivo que pasa por incremento de asignaciones para los que trabajan en zona rural, bra y fronteras, para lo cual el proyecto en presupuesto el próximo año no dice nada, para solucionar el tema de los auxiliares de educación, para quienes hay una ley de la cual el gobierno se ha desentendido, y en el proyecto en presupuesto tampoco hay nada, y para asegurar el incremento de remuneraciones que está asegurado en convenio colectivo y acuerdo en meta técnica, que es el incremento de 500 soles para los CETES del país. Y el gobierno solo está planteando una modesta cantidad de 100 soles que nosotros decimos no cubre expectativas y fundamentalmente violenta el contenido del convenio colectivo. Ahora profesor, ¿estos acuerdos se habían tomado en la mesa técnica y además suscritos tanto por ustedes como el Ministerio de Educación? Exacto, son de parte el convenio colectivo. El año pasado, 2023, firmamos un convenio para que se aplicara el 2024. No ha habido aumento, no ha habido incremento para zona rural, no ha habido atención para los hospitales de educación. Y ahora hemos firmado el convenio para el próximo año, y al parecer el gobierno quiere repetir la misma actitud de renuencia, de sacato e irse contra la constitución y la ley. Por eso es que estas medidas de fuerza de los trabajadores son imperativas para obligar al gobierno a que funcione, se adecúe y se subordine a la normatividad y la ley. Hasta donde tenemos entendido, ustedes exigen que se cumpla el incremento en dos tramos de 500 soles, y no 200 como pretende el gobierno. Explíquenos, por favor. El gobierno plantea 100 soles en marzo y 100 soles en noviembre. Y recordemos que ha incumplido el convenio del 2023 para ser aplicado el 2024. Entonces nosotros decimos que el acuerdo debe cumplirse. 250 soles en marzo, 250 soles en noviembre. La política de Estado, la situación económica, la pérdida de poder adquisitivo, de la remuneración de los docentes, no se está tomando en cuenta. Y con esta suma que el gobierno ofrece, no colme expectativas. Y repito, fundamentalmente está violentando la constitución y la ley. Si no hay solución, huelga nacional el 21 de octubre.